la elección del municipio de Bustamante, le tendremos todos los detalles. Tribunal Electoral anuncia que el día de mañana resolverá la impugnación de las elecciones en Monterrey. Tras fallas cibernéticas a nivel mundial, vuelos en aeropuertos del estado se retrasan y cancelan. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenido a Imagen Noticias Monterrey, tercera emisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches, sea usted bienvenido a la tercera emisión de Imagen Noticias Monterrey. Yo soy Claudio Valle y de lunes a viernes, en tiempo récord, le estaré brindando un recuento de la mejor información. Iniciamos. Y bien, pues justamente la violencia no cesa en la entidad y en esta ocasión sucedió en el municipio de Santa Catarina. Ángel Medellín, platícanos qué fue lo que sucedió. Buenas noches. ¿Qué tal, Claudia? Muy buenas noches. De nueva cuenta, la violencia impera en el municipio de Santa Catarina y este día no fue la excepción. Y es que un hombre que se encontraba en el interior de su domicilio, en el sector de la colonia Rincón de las Mitras, fue asesinado a balazos. Claudia, es muy importante mencionarte que esta persona se encontraba en la cama de su casa y la cama da a la ventana. Justamente algunos testigos informan que fueron pistoleros quienes se postraron afuera de su domicilio, justamente en la ventana, y accionaron sus armas de fuego en repetidas ocasiones, causándole heridas de muerte. Estos hechos ocurren en el cruce de las calles Jicotencant y Tenochtitlán, en el sector de la colonia Rincón de las Mitras. De inmediato, familiares de la víctima llamaron a novecientos once de emergencia, sin embargo, cuando llegaron los paramédicos, detectaron que la persona no contaba con signos de vida. La víctima fue identificada como Gregorio Martínez Alvarado, de cuarenta años de edad y originario del estado de San Luis Potosí. Elementos de fuerza civil cercaron la zona, mientras que detectives del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales recababan evidencias en el lugar del crimen, en donde fueron localizados cuatro casquillos de arma corta y un casquillo de arma larga. Es muy importante mencionarte que hace unos momentos fuentes allegadas a la investigación nos han informado que además de esta persona que dieran de muerte, también fue herido un pequeño, un menor de edad, sin que hasta el momento se, hasta el momento se desconocen los datos generales de este pequeño. Informan que fue su propia familia quienes los trasladaron a un hospital de la localidad. Claudia, mi reporte. Bien, muchísimas gracias, Ángel Medellín, excelente noche. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Daniela Trejo, la menor de doce años que era buscada por su familia, fue localizada sin vida esta mañana en Agualeguas, Nuevo León. El hallazgo se realizó en una zona despoblada a 40 kilómetros del centro de Cerralbo, donde la privaron de su libertad la tarde del jueves. Y en el municipio de Santa Catarina se registró un incendio intencional en un vehículo. Un vehículo fue incendiado de manera intencional en el municipio de Santa Catarina. El siniestro ocurrió a la intersección de las calles Hacienda de Ábregos y Sierra de Caliza en la colonia Lomas de Santa Catarina. Al lugar llegaron elementos de bomberos y policías municipales, quienes ayudaron a extinguir el fuego. Según imágenes captadas por una cámara de vigilancia que ya está en manos de la autoridad, se observa a un sujeto prendiendo fuego al automóvil. En el proceso, su ropa también se incendió, pero el hombre logró huir corriendo del lugar. Un segundo metraje grabado días antes muestra a dos jóvenes avisando al dueño del carro sobre la presencia de un sujeto con intención de actuar en su contra. Las autoridades ya están realizando las investigaciones correspondientes. Con información de Sara Soberano, Imagen. Un incendio en una casa habitación se registró anoche en la calle Ecuba, en la colonia Valle de Infonavita, en Monterrey. Un elemento de la policía de Monterrey sufrió síntomas de intoxicación y fue atendido en el lugar de los hechos. El propietario fue identificado como José Chávez Martínez, de 70 años de edad. Elementos de bomberos Nuevo León controlaron el fuego, que consumió ropa y muebles diversos. También acudieron protección civil, estatal y municipal. Y una mujer fue golpeada por su hijo y amenazada de muerte por la pareja del mismo en un domicilio ubicado en la colonia Colinas de San Jerónimo, al poniente de Monterrey. Según informes, Roberto, de 33 años, identificado como el agresor, llegó a la casa de la afectada, de 60 años, acompañado de su pareja, Jennifer, de 23 años. Tocaron en la puerta. La señora no les permitió la entrada por la actitud agresiva que presentaban. La golpearon para poder ingresar y la amenazaron de muerte. Ante esto, la mujer pidió auxilio a una patrulla que pasaba por el lugar, mismos que lograron la detención de los agresores. La pareja ya fue puesta a disposición del ministerio público. Ya casi dos meses después de la caída del escenario, en un mitin de Movimiento Ciudadano en el municipio de San Pedro Garza García, el último paciente hospitalizado fue dado de alta. El Instituto Mexicano del Seguro Social informó que el paciente se encontraba internado en la unidad médica de alta especialidad, hospital de traumatología y ortopedia número 21, y ahí mismo será donde debe acudir para sus revisiones de seguimiento. Recordemos, el 22 de mayo, durante el cierre de campaña de la ex candidata a la alcaldía de San Pedro Garza García, Lorena Canavati, pues ahí colapsó el escenario, lo que provocó la muerte de nueve personas y más de cien heridos. Un hombre fue detenido por oficiales de la policía de Monterrey portando bolsas con una sustancia similar al cristal. La detención de Hugo Maciel T, de 31 años, se registró en la intersección de Venustiano Carranza y Carlos Salazar en pleno centro de la ciudad. Uno de los oficiales lo reconoció como el autor del asalto a la panadería La Ideal, donde el sospechoso amenazó al encargado con un arma de fuego y se llevó ocho mil pesos, esto en los condominios Constitución, horas antes. El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público. Vamos ahora con otra información porque un apagón mundial provocó un severo retraso en los aeropuertos. Para esto nos informa nuestro reportero, Ángel Medellín. Largas filas, incertidumbre y gente molesta fueron las consecuencias de la caída del sistema de Windows a nivel mundial. El aeropuerto internacional de Monterrey no fue la excepción, por lo que muchos usuarios se mostraban preocupados. Pues mira, nos afecta porque son nuestras vacaciones familiares. Salíamos a Chicago hoy todos en familia, llevamos 45 minutos esperando aquí que la aerolínea nos dé razón de nuestro vuelo. Ha estado la fila súper larga, nadie nos está acomodando, todas las filas están por sin ningún lado. Y es que hay usuarios que esperaron por más de 10 horas, sin embargo, no pudieron concretar su vuelo. Pasaron las horas, las inquietudes y las dudas oscilaban entre los usuarios, pues temía no poder volar a sus destinos. Para poder avanzar, algunas aerolíneas realizaron los pases de abordar a mano. Poco antes de las 11 de la mañana, un grito contagió de alegría a los usuarios. ¡Ya hay sistema! Señora, ¿cómo se siente de que ya hay sistema? Muy bien. ¿Está contenta? Sí, claro, ya queremos irnos. Pues muy bien, porque se estaban atrasando mucho los vuelos. Excelente, ya abrieron la segunda caja al parecer. Entonces, perfecto. Una filota, pero ya, ya se ve luz. Fue así como los usuarios pasaron de la inquietud a la alegría y así poder volar a sus destinos. Ángel Medellín, imagen. Y bueno, lo que se dio a conocer hoy, también que sí, se anuló la elección en uno de los municipios en Nuevo León. Vamos contigo, José Ontiveros, con más información. Adelante. ¿Qué tal, Claudia? Buenas noches. Así es, hablando de impugnaciones y que sí procedieron, es que el Tribunal Electoral de Nuevo León determinó nos dar la elección en Buscamante, donde resultó ganador Mario Reséndez Garza por la coalición Fuerza y Corazón por Nuevo León, con los votos de los magistrados Claudia Patricia de la Garza Ramos y Fernando Galindo Escobedo, los cuales anularon la casilla ciento setenta y uno B, que conforman el veinte por ciento de todas las casillas del municipio, y determinaron anular la elección y abrir la puerta a elecciones extraordinarias. La impugnación fue realizada por el miembro de Movimiento Ciudadano Jorge Santos Gutiérrez, el cual quedó en segundo lugar, el cual con mil seiscientos sesenta y siete votos fue en segundo lugar, Mario Reséndez fue con mil cuatrocientos cincuenta y uno que había ganado la elección, ahora el Consejo General y el propio Congreso son los que determinarán las fechas para las elecciones extraordinarias. Este es el reporte. Muy bien, muchísimas gracias Osanto Iberos, entonces pues ya en Bustamante se anula la elección. Gracias, bonita noche. Al pendiente, buenas noches. Y la bancada del PAN del Congreso de Nuevo León criticó al gobernador Samuel García luego del anuncio de que se va a tomar unos días de descanso después de regresar de otro viaje a la ciudad de Nueva York, en el cual fue acompañado por su familia. El coordinador Carlos de la Fuente Flores señaló que ante las problemáticas que hay en el estado, y así lo dijo, el mandatario huye de su responsabilidad y prefiere ausentarse. Por su parte, Movimiento Ciudadano, en voz del diputado Alfredo Pérez Bernal, defendió al gobernador, asegurando que el viaje a Nueva York fue un viaje de trabajo y ahora solamente está tomando unos días de descanso. donde estuvo cumpliendo un compromiso de trabajo y creo que eso fue notorio y público, entonces que ahora en beneficio de él y de su familia tome unos días de vacaciones como cualquiera de nosotros lo podría hacer, pues están mezclando un motivo de trabajo con un motivo de descanso y son cosas separadas. El alcalde electo de Monterrey, Adrián de la Garza, se reunió con los responsables del eje Servicios e Infraestructura de Calidad, para analizar las necesidades de los regiomontanos. Entre los temas a revisar se encuentran las plazas desmanteladas en la zona norte, el proyecto del Centro Recreativo para Policías en el Parque Alamey, así como la cuestión pluvial en el Puente de Leones y Puerta de Hierro. También se pidió evaluar los aspectos técnicos del nuevo paso a desnivel de Churubusco. El gobierno de Nuevo León, en coordinación con las autoridades federales y municipales, analizaron las estrategias de seguridad implementadas en Monterrey, en Juárez y en García, al ser los municipios más afectados por delitos de alto impacto. Durante la reunión de la Mesa para la Construcción de la Paz de este viernes, encabezada por el Secretario General de Gobierno, Javier Navarro Velasco, y el Secretario de Seguridad, Gerardo Escamilla, se informó que uno de los resultados fue el aseguramiento de 1.5 kilos de marihuana en García. Los filtros de seguridad y los patrullajes van a continuar realizándose de forma permanente. Y otra información, el organismo de Cuenca Río Bravo, de la Comisión Nacional del Agua, informó que tras haber llegado a la máxima capacidad de almacenamiento, este mediodía se inició con el desfogue de la presa Cerro Prieto. El titular de la dependencia, Luis Carlos Salatorre, indicó que mantendrán un desfogue controlado, 50 metros cúbicos por segundo, para evitar riesgos a la infraestructura y a las poblaciones cercanas. La descarga de agua beneficiará a la presa conocida como Mimbres, que está destinada a la pesca y agricultura. Sin embargo, mencionó que también se dio aviso a Protección Civil, tanto de Nuevo León como de Tamaulipas, para que tomen las medidas de prevención y alerta a los municipios aledaños al embalse y también al cauce por el cual transitará esta agua. Oye, información más amable, mire, estamos a pocos días de festejar a la mascota que acompaña a miles de familias en el mundo. Le tenemos esta información acerca de los perros. El mejor amigo del hombre está de festejo, ya que el 21 de julio se celebra el Día Mundial del Perro, la mascota preferida de millones de personas en el orbe, la cual se caracteriza por ser fiel e incondicional. Con aproximadamente 300 millones de perritos en todo el mundo, se presentan en diversidad de razas y tamaños, en el que su principal forma de demostrar su amor al ser humano es con su cercanía en todo momento. Esta festividad mundial es una manera de concientizar a las personas sobre la inmensa cantidad de perros que son abandonados a su suerte, en la que la Organización Mundial de la Salud estima que el 70% de ellos son especies que no tienen hogar. Este hecho se busca combatir cada vez más, porque existen asociaciones tanto en Nuevo León, México y en el mundo que luchan día con día en tener menos caninos sin hogar, por lo que se da en la tarea de designarles un buen techo. Este domingo será especial para los perritos, puesto que llegó su día de fiesta, en el que también piden que cada vez sean menos los que duermen en las calles. Para Imagen, José Antiveros. Pues ahí tiene usted, prepare esa fiesta para el mejor amigo del hombre este domingo 21 de julio, decimos acá, las perrifiestas. En nombre de todo el equipo que tenga una excelente noche y ya lo sabe, lo esperamos de lunes a viernes después del noticiero de Ciro Gómez Leiva. Buen fin de semana, hasta el lunes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!